¿Verdad que usted se pelea? No, yo no me peleé. ¿Qué le pasó en este...? Bueno, no sé si en este último tiempo. Desde hace mucho se viene peleando. No. Con mucha gente. Yo no me peleé con nada. A ver, un poquito de silencio. Mire la pantalla. ¿Qué? ¿Qué me tiene mostrado? A ver, vamos a ver. No lo digo yo nada más, Rinaldi. ¿Verdad? ¡Puere! Se que a Daniel Gómez Rinaldi esta cuarentena le hace subir la bilirrubina más de lo acostumbrado. ¿En el subte? Hablá de Jennifer Ani. ¡Ya te dejó de! Le están gritando en la calle copiaba a una ladrona. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque se enteró que Susana Jiménez había donado los zapatos y había recaudado un millón y medio. Y ella te hizo. Dice, yo no quiero ser menos que Susana Jiménez. Mi amor, lavaste la boca antes de hablar de Susana Jiménez. Muerta de hambre. ¡Muerta de hambre! Se calienta eso. Se calienta eso. ¡El cojín arma el gra... Lo arma así. ¡Sáquenla y no se ha quedado en grava! Se calienta eso. Chicos, no termino la columna. ¡Sáquenme! ¡Sáquenme ese gra... ¡Pará un poco, loca! ¿Qué demás? Esta es una ladrona. ¿Quién, quién, quién? ¡Shakira! ¿Eh? Sí, se recibió el filósofa. ¡Dejate de joder, querida! ¡Dejate de joder, querida! ¡Te vuelve loco! ¡Jujú, y del potro se separaron! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo le dije, a ver, Jujuy, porque esto va para vos. ¡Ja, ja, 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 ja! No, este pibe no anda bien de nuevo, Bocho. ¡Ay, guay, guay! Bueno, ¿ven que usted se pelea con todo el mundo? Esto... Igual le voy a hacer una corrección a la gente de Bendita. Le agradezco poderlo sacar. Yo le agradezco a todos los compañeros de Bendita. Estaba mirando en vivo, me maté de la risa para ser confiado. Nosotros también nos matamos de la risa. Pero hay que corregir lo de Bendita. Esto no es, porque decía el Graf, en cuarentena lo pone loco. La cuarentena no tiene nada que ver. Esto viene de adelante. ¡Estoy loco de toda la vida! Porque mire, mire, va a ver. ¿Qué más todavía? ¿Hay más? Este viene loco desde hace mucho tiempo. A ver, quiero ver. No te voy a hacer ninguna declaración. ¿Cómo está? ¿Está mejor ahora? No te voy a hacer ninguna declaración. ¿Usted cómo se encuentra? ¿De salud mejor? No te voy a hacer ninguna declaración. ¿Huerto, lo tomas como una dirección? ¿Huerto, lo tomas como una dirección? Dame una pastilla. ¿Tenés un vaso de agua? ¿Huerto, tomas como una dirección? Es una dirección para ustedes, sí, totalmente. ¿No esperabas que ella reaccionara así? Con todo respeto, te quiero decir que no quiero hacer ninguna declaración. Con todo respeto. Queremos saber alguna intimidad de hacer, Huerto. Escuchame, vos estás buscando que yo... Digas algo, reacciones. No, no, no. Por favor, te estoy diciendo, por favor, que no te voy a hacer ninguna declaración. Yo te escucho. Vos sos hombre, así que a vos te digo, por favor... Me encantó recordar esta familia. ¿Estás molestando? No, dale. Sí, ese era año 1998. ¿Qué quería saber? ¿No lo hicimos? Como le decía. Y claro, porque era cuando Susana había vuelto... En el medio del lío de... Cuéntenos alguna intimidad. Escúchame, yo estaba con el gordonín, mi compañero que estaba ahí, que salió el gordonín, el camarógrafo. Era como... Era negro de rulos, negro ahí. ¿Viste? Tío, que el cenicero hace, bueno, fue cenicero, que fue una caja de madera, y él salió así. Y yo estaba con la cámara ahí de Lucho Avilés, mi amor, Lucho Avilés, el pionero. Estreno. Indiscreción, estaba cubrida por ahí. Es la única cámara que estaba... ¿Pero es verdad que estaba lastimado o eso era para actuar, un verso? No, 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 no. Yo estaba en la casa. Él abrió el portón y se había ensangrentado para mostrarse a las cámaras que Susana le había tirado el cenicero. Bueno, mi amor, yo hago mi trabajo para mí pagar el periodista. ¿Y yo qué me pagan? Para preguntar, Huberto. Espero que no... No, después nos juntamos. No, no nos juntamos, en realidad. Nos encontramos en una fiesta. Ay, pero todo bien. Ya pasó el tiempo. Y si no entendías, sí, más vale. Aparte la vida pasó para todos. Bueno, acá la vida pasó. 98, ¿cuántos pasaron? 98, 2008, 22 años. 22 años. 22 años. Chico, era más... A ver, ¿pueden poner la parte y congelar la parte de Rinaldi? Porque lo hizo bolsa al tiempo. Ahí estoy, ahí estoy, mirá. Ahí está. ¡Ahí está lo que era, Rinaldi! ¡Chiquito! Hasta el gordonino. Piense que en esa época todavía no estaba todo operado usted. No, el alisado yo no me había hecho, creo. Por hoy. ¿Tú estás acolorando el pelo? Claro. Yo soy Michael Jackson, mi amor. Yo me emblanquezco. Cambio el color de pelo. Tengo peluca también, ¿eh? No, está divino. Ah, tiene mucho pelo. Usted lo que... La piel también. No va a ser pelado nunca usted. Ay, ojalá, porque me tuve que hacer tratamiento yo. ¿Eh? Meterme las gotitas. Pero usted tiene un montón de pelo usted. Ahí está abajo todo. Y se estaba cayendo. Por eso que usted me pone esas cosas de nervioso. Bueno, chicos, un beso a todos. Hay más, ¿eh? Pero después... Gracias por el recuerdo. Gracias a los chicos de Bernice. Gracias a mis compañeros que todas las mañanas me preparan todas estas locuras. Un beso. Bravo. Rinaldi, el número uno, ¿eh? Tengo más. Tengo más. Tengo más. Tengo más.